¿Qué es lo que has hecho, güey? Que digas tú, esto es lo que me ha servido mucho para distraerme, para no andar en los pasos que anduvo mi hermano. No, pues, para ganar dinero y comer, me voy a cantar. ¿Te vas a cantar? ¿Te vas a cantar a dónde? Pues a los maricos, a los camiones, a los tacos en la noche, en el día, en la birrería. ¿En la birrería? Y en los uchis, en la noche. ¿En los uchis? ¿Tú solo? Sí, yo solo. ¿O van amigos contigo? No, no me gustan andar en amigos. ¿Por qué? Porque cuando me metieron a cantar, me enseñó un niño. Ajá. Y pues yo me metí a cantar y él me quitaba el dinero. ¿Era más grande que tú? No, la misma edad, pero de diferente estatura. Él estaba más alto que yo. ¿Y por qué dejabas que te quitaba el dinero? ¿Qué te lo quitaba? Porque me amenazaba. ¿Qué te decía? Que tenía compas, de que me iban a matar y que el otro, por si no hiciera algo que me dijera él. Que si no haces esto, loco, lo voy a decir a tal funal aparte y lo voy a decir que te m***e o que te m***e tu familia. Así decía el morrillo, güey. Sí. Y el morrillo era loco, era drogadicto. Ah, drogadicto, no sé. De eso nunca supe. De uno lo miraba bien. Según. Pero eso de amenazarte y eso para mí también que no está bien. No, 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 está mal eso. O sea, a lo mejor era consumidor, pero tú no te das cuenta. Sí. Y hasta que ya le quité el miedo, pues, y le dije, ¿sabes qué, güey? Yo no voy a ir a cantar contigo, güey. Ah, entonces le voy a decir al p***e que el otro, estás bien mal tú, güey. Le dije, ¿qué va a tener al p***e? Y que sí que el otro, güey, no manches, güey. No, y pues, la gente sí conozco a esa persona y mi respeto para él, pero pues, de eso de andar amenazando a Dios, güey. Oye, ateniéndose y aparte que no estaba haciendo nada malo. Sí. Qué loco, ah. Entonces, ¿y vas, güey? ¿A qué edad decidiste tú? ¿Sabes qué? Yo voy a ir a cantar a la verga, a la calle, agarrar un peso. Porque en tu casa entendemos que no te daban. A los 12, a los 12. A los 12 años tienes poquito. Sí, tengo poquito. ¿Y si sientes que te ha ido bien? Sí. ¿Por qué? La primera vez que canté en un grupo. Canté en el Salón Lettos. Ahí. Y después me brinqué la segunda vez al, ¿cómo se llama? A la cualuna, el que está en las 9, en las 10, ahí. Y ahí pues, me fue y me pegó el niño. ¿El morrillo con el que salías a cantar? No, ese no, otro niño. ¿Por qué? Porque me miraba y me cantaba, pues. Él cantaba también. Ah, cantaba. Pero cantaba, no, hombre. Sellón. Para reventar un vaso de vidrio. ¿Y nomás llegó y te pegó así nomás? Sí, me aventó a la alberca. Y yo pues no sé nada. ¿Enfrente de la gente? Sí, enfrente de la gente. O sea, ¿era una fiesta y todo? Estaban los invitados y todo el rollo. ¿O fue ya terminando? No, iba iniciando ya. Y yo pues canté una hora. Y fui a comer y ya con la panza llena, pum, me aventó con un vergasón, pum, en aquí. Me entumó el diente. Ah, ese es el diente que te falta. Ajá. ¿Y ese diente era de leche o ya eran tuyos? No sé. De seguro era de leche, Dios mío. ¿Y qué hiciste tú? ¿Te caíste a la alberca? Sí, pues no pude nadar. Y era una pinche pachangona que tenían salvavidas y todo, pues. Y yo aproveché y agarré uno. Y estaba alcanzando casi, 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 casi. Entonces brinqué, lo agarré y me lo puse y ya me subí. Y ya pues le hablé a mi hermano y le pegamos entre los dos. Ah, le pegaron a morir. ¿Quién fue y le habló a tu hermano? ¿O fuiste tú por él? Yo fui por él. ¿Y dónde anda tu hermano? Estaba en la casa. Me dijo que ya no me iba a pegar y que todo bien. Le dije, güey, espérame aquí, voy para la casa por algo. Y venía con mi hermano y pues le pegamos entre los dos. Es que en la calle está pesada la cosa, güey. Sí, yo sé. Gracias. Gracias.